seguimos con la segunda parte del grupo de puente del pilar ahora por la toda el ser y faed de del 12 13 y 6 sobres 5 cascos sobre un hit en cada sobre esto mola ahí tenemos número 6 acabado en 67 ya sabéis al ser 12 13 sobrecito de kobe por aquí se lo lleva pittsburgh kobe 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 todas para pittsburgh y vamos allá con los sobres a ver tenemos aquí a charles jenkins anthony davis esta creo que es rookie estaba para pelicans new orleans de maquinón mora esta es rookie así que buena linas claysa y por aquí redemption vamos por detrás a ver amigos jenkins quincy miller red paralel para denver nuggets numerado a 499 denver los lleva ionac 14 de 499 linas claysa decoy y vamos a ver uy esto es un poco random no no sé si enfoca bien esto no sé si enfoca bien esto a ver un momento que cambio o sea estamos abriendo la totally certified y nos sale 2012 13 2012 13 panini prism autógrafs car número 4 kairi irving esto es muy random no aquí se han liado un poco pero bueno no nos vamos a quejar para nada además no sé si es rookie kairi irving en esta época vamos a ir a beckett pero muy random esto de que nos haya salido en la totally certified una redemption para la prism pero bueno irving 4 prism muy muy raro esta ira para quili blanc cavaliers que los tiene perez 11 enhorabuena muy buen hit que te llevas lo apuntaremos perez 11 ahí lo tenemos pues nada buen hit aunque no sea de esta colección panini prism y yo diría además que es rookie esto pero no lo sé confirmar ahora pues toma hit muy muy random esto no había pasado nunca seguimos con lance thomas andre dramón creo que también rookie cartier martin y por aquí rookie roll call de mike scott para atlanta hawks de dreyfus tampoco picada por aquí en medio por aquí rookie roll call sin numerar de coy por aquí y nate robinson a 499 red paralel para chicago bulls ahí lo veis escrito no para warriors chicago bulls los tiene juan dick a ver ordenamos esto un poco y seguimos lu williams gary neal blue paralel de julian stone para denver nuggets se la lleva ionac y por aquí hay red paralel a 499 para chicago bulls también para juan dick y jersey de chris bosch para miami hit se la lleva boira versión blue a 99 unidades muy chulo el diseño y el color azul este not bad seguimos con danny green josh smith y por aquí andrea bargnani en los toronto raptors para víctor garza 299 rookie roll call de gustavo aion otro del real madrid rookie roll call para pelicans de maquinón mora y por aquí tenemos doble hit en el mismo sobre genial una box un poco rara a 99 también blue jersey totally certified para los thunder se la lleva jmm kai y el red paralel para los new york knicks de ayman champer se la lleva doke pues not bad not bad y aún nos quedan dos sobres ahora que saldrá aquí una una national treasure o algo darren collison do and wait blue parallel de dj augustine lo veis ahí escrito indiana pacer se la lleva 299 indiana los tiene y morcal por detrás el red paralel a 499 para juta jazz marvin williams esta va para paco spain y pues nada mal kairi irving nos ha salido el auto pues ahora la jersey esta va sin numerar va para cleveland cavaliers también para perez 11 que ya se puede hacer la colección de kairi irving y último sobre de una box que ha salido super bien byron malens la marcus aldrich blue parallel de amaris to the mayer para los new york knicks de doke que está pillando muchos inserts por aquí corey magetti va para detroit pistons a 499 detroit los lleva bronson y el último hit que será otro jersey pues carlos delfino para otro que sale con una equipación y va para otra va para rockets houston los lleva no lo veo houston ayam valero este sin numerar también pero nada mal muy buena box un hit de más también como en la court kings y además el auto de kyrie irving que era de otra colección pero bueno tremendo venga seguimos vamos a por la crown royal cambiamos de temporada eso también está bien hacer group breaks con varios años distintos vas viendo varios jugadores en distintos equipos ahora vamos con la 17 16 crown royal acabada en 18 por aquí el sobrecito nada por aquí esto por aquí esto por acá y vamos con la crown royal a ver qué tal no hemos abierto muchas aún tengo varias en stock vamos a ver empezamos con las beige que son así en forma de corona rudy gobert ken tavius catwell pope aaron gordon jamir nelson y por aquí paralel de alfaroo camino para los blazers se la lleva supersonic 72 y está numerada a 99 vamos con otra muy buena lori marcan en paninis choice award red paralel 1 first mate de 75 chicago bull se la lleva juandi que enhorabuena die cat seguimos por detrás un momento acabamos con las beige de marry carroll tyson chandler jr smith tim duncan y vamos a ver sacamos el die cat de mark cannon que es precioso además el red paralel que queda perfecto con la camiseta también de color rojo muy chula otra rookie muy muy guay y ahora ya vendrían los hits vamos por aquí tenemos jersey de rudy gobert para juta jazz se la lleva paco spain va numerada a 249 y veremos ahora el hit será en forma de corona también estilo crown royal de ya el año 2009-10 que era este estilo pues será jru holiday también first mate uno de 25 va para pelicans se la lleva maquinón mora está pillando bastante también muy chulo el color azul este lastimales tiger como siempre digo no está nada mal ahí tenemos la crown royal muy bien quedarían dos boxes que haremos en el siguiente vídeo la espectra y select hasta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver